¿Cuántas más mentes brillantes se pongan allí y pongan sus neuronas y su energía en mejorar, pues más avanzarán en ciencia, mejor salud tendremos todo, mejor medicina tendremos en el futuro. Es muy necesario, o sea, animar a toda la gente joven que tenga ganas de hacer ciencia. Igual estás 10 años investigando por qué, cómo, cuándo, cómo lo soluciono, pero es el gusanillo este de la duda y que la quiero resolver y haré lo que haga falta bien planificado para resolver esa pregunta. Y si te lo propones, aunque igual tardes, no te acabas consiguiendo.